No sé qué jugar, no sé qué jugar, no me carga la página, no... ¡Epa! Este juego me recuerda al... ¡Passepartout! Al... ¡Passepartout! ¡Solamente! ¡Sí! ¡Pah! No sé qué jugar... ¡Solamente! ¡Sí! 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 El día de hoy estamos en un juego de dibujar, no sé si alguno conoce, yo supongo que sí, el Passpartout, la verdad es que lo elegí random, viste, dije tux y ya está, o sea, ni siquiera creo que tenga sentido el juego, no lo probé, estoy improvisando en este momento. No sé qué es lo que, qué tengo que hacer, supongo que en algún lado tengo que dibujar, ah, mirá vos, acá que elegimos los colores, vamos a hacer un dibujo fácil, facilón, vamos a hacer, uh, qué pulso de mierda que tengo, y bueno, vamos a pintar todo de blanco, y con color, digo negro, regalto, y con este color vamos a hacer una suerte de, así, uh, se me rega el mouse, uh, qué mouse de mierda, si alguna compañía, alguna de esas cosas es vendedora de mouse o me quiere regalar uno, yo no me quejo, viste. Bueno, vamos a poner toda nuestra arte, toda nuestra concentración en el dibujo, que es esto, ¿no? porque, uh, qué porquería, qué dibujador, qué difícil, podría ser más fácil, viste. Qué sé yo, una tableta gráfica, pero bueno, uno no elige en qué país nacer, solamente voy a decir eso. Esto lo vamos a hacer así, y ahora lo vamos a arreglar eligiendo otro color. Vamos a hacer que esto es un borrador. Ah, no borra, mirá vos, cheque lindo. Bueno, vamos a borrar las imperfecciones. Arré que borraba su canal. Vamos a borrar las imperfecciones, que son las cosas más, digamos, que denotan el juego mal hecho. No, espere señor vecino, no taladre tan fuerte la pared. Bueno, lo que decía, vamos a pintar ahora esto de color blanco. No, pará amigo, que dónde vas a frenar el auto dentro de mi casa. Listo. Me gusta. Me encanta. Es... es hermoso. Vamos a ponerle nombre. ¿Le puedo poner nombre? No, le puedo poner nombre yo, ¿no? Sí, ahí está, es hermoso mi cuadro. ¿Cómo le pongo nombre? Ah, acá está. La Santa Eñe. Me encanta. Me gusta. Es... Es... Eso no pinté yo. Bueno, vamos a ponerlo acá. La Santificada. ¡Eh! Ni, eh. ¿Qué es esto? No, ni idea de qué va este juego. O sea... ¿Qué? No, pero acá... ¿Qué es decir? Brazúcar. O sea, no entiendo qué es esto. Es como... Bueno, ahí está mi arte. Pero... ¿Ahora qué? ¿Qué hago? ¿Te gusta? Comprala, querido. ¿Te encanta? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te enamora mi pintura? ¿Por qué te me pegas tanto? ¡Qué lindo! Es hermoso. A mí la verdad es que me encanta. Es una cosa impresionante, ¿viste? Bueno, vamos a pintar otra cosa. La verdad es que este juego no es para nada lo que yo me esperaba. Yo me esperaba, no sé... Un juguito donde pintar... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es esto? Vamos a hacer... Un... Lo que yo llamo... Algo. Vamos a hacer una Cruz de Malta. Pero va a estar súper bien dibujada. Lo que es bastante difícil de hacer en este juego con estos controles. Que son... Raros. Bastante. Vamos a hacer una Cruz de Malta así mal hecha. Como... Es arte... Es... Es ese tipo de arte... abstracto. ¿Viste? No, este juego es recontra... Re complicado dibujar. O sea, yo no dibujo así a lápiz, ¿eh? A lápiz yo... Uff... Una eminencia artística. Bueno, ahí está. Me gusta. Representa... Representa la... La caída de... De... De los Templarios. Ahí con una mancha así... Refagonada. Mirá, todavía le voy a hacer más detalles. La verdad que todo esto me lo estoy inventando. Es como los típicos artistas que escupen en un lienzo. Le ponen un nombre así significativo como... La escupida de Dios. Un texto de 48 renglones. Explicando por qué su obra de arte no es una tremenda mierda. Así que bueno, vamos a hacer eso acá. Vamos a poner así como... Un... Un... Ahí. Perfecto. Y se va a llamar... La... Caída del Caballero. La caída del Caballero de la Cruz. Bueno, la caída del Caballero. Me gusta. Me parece... Un... Un... Un retrato... Interesante. Vamos a ver qué es lo que hacen las otras personas. No sé qué es esto, la verdad. Bueno. Sí. Seremos. Cinco robots. Tremendo. Eh... Qué puedo hacer? Cómo se compra esto? Ah, me estás cargando! Me... Me estás jodiendo vos! Bueno, yo lo que vine a hacer acá es pintar. O sea, a mí... Si... Si vendo o no vendo, porque no tengo la menor idea. Yo creo que esto es para vender robots. Un poco. No sé. Pero yo ni en piedra me gasto robots en esto. Viste? Es como una... Compres... Que quise... Artos... No. Artes a venta. Yo voy a poner acá. Aguante el dedo. Cómo me voy a poner ahora acá? Por qué la gente puede poner texto ahí y yo no? Eso es racista. Qué es este botón? Vamos a volver acá. Y... Este botón? Ah, para reportar. Bueno, la verdad es que no entiendo nada. Así que voy a hacer un cuadro más y vamos a ir dejándolo por acá. Vamos a pintar ahora la obra, digamos, así como la Mona Lisa. Pero con mis colores favoritos, digamos. Mi color favorito no se puede crear acá. Pero mi color favorito es una mezcla entre azul y rojo. Y esta gama de colores no me lo permite. Así que lo que voy a hacer va a ser mezclar el violeta. Ahí, medio ahí. Ves? Y vamos a hacer... Primero que nada, pintar todo este color. Porque es... Vamos a agarrar un color blanco. Así. Muy hermoso. Y vamos a pintar lo que vendría siendo hacer el intento de una copa usando píxeles. Me refiero a esto. Yo sé que eso no se parece mucho a una copa. Pero bueno. Es lo que se puede hacer. Vamos a llenar la copa de vino. Una copa de vino. Y vamos a hacer como que está... Tux. Se está cayendo. Y hay acá un pequeño charco. Un pequeño charco de esta forma. Así como que... Uhhh, se nos cayó el vino. Pero... El pequeño charco. Lo que tiene de impresionante... No sé. La verdad es que se me está yendo un poco la mente acá. Pero bueno. Es lo que está en mi cabeza. O sea, si algún psicólogo está viendo esto... Esto... Es lo que está en mi cabeza. No sé si debería o no preocuparme. Me encanta. Es... Es maravilloso. Y se va a llamar... El ciclo... De... La vida. Porque sé que la palabra viñedo... Yo quería ponerle el ciclo del viñedo. Pero sé que la palabra viñedo no me la va a dejar poner. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner el tercer cuadro acá. No tengo la menor idea de qué es esto. Y la verdad es que me chupo un rol soberano. Aquí están nuestras tres obras de arte. Tenemos... La caída del caballero. Ojo. Ojo al piojo porque es un cuadro lindo que representa... Una cruz de malta dañada, ¿no? Es como que está desintegrándose. Esto de acá es la perfección. Es una creación totalmente simétrica. No entiendo lo de los robes. Si alguien me puede explicar esto, por favor. Porque la verdad es que... No entiendo este juego. Yo vine acá a pintar. Así que esto de acá es una ñ. Me gusta la santificada, la ñ típico. Y acá está el ciclo de la vida. Es una copa blanca dejando caer una sustancia roja. Que forma una copa roja dejando caer una sustancia blanca. Que forma la copa blanca dejando caer una sustancia roja. Esa copa blanca dejando caer una sustancia roja. Forma una copa roja dejando caer... Dos horas después. Y bueno, está acá el video. Si les gustó... Ah, puedo hacer algo. Ah, ahí está. Acá puedo editar cosas. Bueno, la verdad esto mucho no me importa porque ya me voy. Bueno, si les gustó este video le pueden dar un like. Compartirlo. Si me explican... Que porongas es este juego. En los comentarios me parecería impresionante. La verdad es que lo agarré así al azar. Tuki, tuki, tuki. Y llegué a este. Y bueno, dije... Se parece a Passepartout. Y acá está. Si les gustó este video le pueden dar un like. Suscribirse. Compartirlo. Quiero decirle a tu amigo que venga y vea el arte. ¿No? La representación del arte puro. En píxeles. Que son más difíciles de dibujar que... No sé. Un modelo en movimiento. Me lo termine mental. Así que bueno. Muchas gracias por ver. Y siempre... Me di cuenta que siempre me extiendo demasiado en la despedida. Y no sé si eso llega a ser bueno del todo. Porque es como... Amigo. Despedite una vez y andate. Por favor. Quiero hacer otras cosas. ¿Podés dejar de hablar? Y sí. Voy a dejar de hablar. Justo. En este preciso... In...